Bienvenido, excelente corredor, te he estado esperando aquí durante mucho tiempo, a continuación, se embarcará en un nuevo viaje, serás testigo de tu crecimiento y avances, y podrás también habrá bienvenidas, risas y nuevos socios, los socios con ideas afines serán el tesoro de cada corredor, así que antes de darle la bienvenida a un nuevo socio, quiero hacerte algunas preguntas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.